La coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Juventud, Noemi Cruz, ha informado esta mañana sobre el nuevo plan de formación 2014 del Instituto en la provincia, que incluye distintos cursos y talleres para los jóvenes almerienses. Dichos cursos se dividen en cuatro líneas formativas, destacando premisas como la empleabilidad, el emprendimiento y emancipación, a la vez que atienden, como ha puesto de manifiesto Cruz, a las necesidades reales de los jóvenes, los cuales pueden llevar a cabo ya en la inscripción, mediante los cauces que la coordinadora ha detallado. Son un mínimo de 20 participantes, llegando hasta un máximo, según las características del curso, de 25 o 30 posibles participantes. Los modelos de solicitud se pueden descargar, por ejemplo, en la página web del Instituto de la Juventud, de Patio Joven, a través de la dirección provincial del Instituto de la Juventud, en la calle General Tamayo, en los centros de información juvenil o en cualquiera de las entidades colaboradoras, municipios o asociaciones con los que se van a realizar los cursos. Va a haber un total de 26 cursos en la provincia que se van a desarrollar a lo largo del año 2014, pero preferentemente se harán entre el mes de abril y noviembre. Los municipios en los que se van a llevar a cabo son Almería, Roquetas, Alcontar, Castro, Defilabres, Fines, La Mojonera, Lubrín, Olula, Oanes, Oria, Serón, Sierra, Taberno, Terque, Vélez Blanco, Vélez Rubio, Viator, Vícar y Zurgena. Apuntar, por último, que en este nuevo plan se trabaja también con las distintas asociaciones de la provincia que han demandado el poder impartir dichos cursos que se ajustan a la metodología de trabajo de los mismos.